mujer pues si... si resuelve no se cae ni dejo el agua entretenece déjeme el video y a ver... mirad mapas, esperad, mirad... mirad mapas y esperad... y ir de privacidad bueno, en algunos... en algunos no hombre voy a contratar a uno ¿qué te estás agregando? ¿cuál es el curar el que voy a contratar? catalán, te voy a empezar a llamar catalán catalán si, porque vas independiente siempre y luego quieres que te salven vaya que yo sigo un poco tu forma, eh bueno, ya hay gente, eh ya hay nadie para que lo sepáis vale vale aquí hay una automática déjame la carrera, la cojo la carrera si una la coja otro es lo que me da miedo cojela, y ahora voy es que yo ya llevo una máscara que voy para allá 25 está marcada ojalá poder llevar 25 cual culo de daño joder ya estamos ¿cuántas años tenemos? entre 2 y 3 entre 12 y más de 60 ¿qué número va? ¿como? entre 2 y 3, pues hay muchos a ver, dime uno que vale entre el 12 y el 3 entre el 12 y el 3 entre el 12 y el 3 17 por ejemplo, si ¿dónde está el automático? ¿arriba? no, abajo Antonio, ¿yo tú ya coche manual o automático? yo coche manual cuando conduce su hija automático claro pues no veo dónde está el S como se bajaba para el búnker antes vale, voy no, se sigue bajando que está el búnker no, no, pero ¿qué? ¿pero entre el búnker? en la entrada no, no, en la entrada en la entrada en la entrada en la piña debajo del comando y no le veo es tu, ah, no pues se lo habrá llevado alguien Antonio, no... no te puedo decir otra cosa ¿qué está buscando? ¿qué está buscando? en automático en automático aquí no está puesto estaba aquí ya no está si no está pues ya sabes pues... ¿pero a mí? se lo ha cogido el cabrón, ¿no? no, si se lo ha dejado marcado no, si se lo ha dejado marcado ¿como? se lo ha dejado marcado tienes uno cada uno que no, que te lo ha dejado marcado hostia, míralo, ahí está Antonio se está intentando reírse de ti ya, ya, ya joder ven aquí con nada con nada con nada que tengo yo ya aquí o sea, aquí está intentando reírse de... no sabe lo que está haciendo joder, míralo yo espero que no te encuentres con Antonio alguna vez en tu vida ¿no? dame un botiquín anda no, te va a hacer falta algo más, eh la variedad la mayor materia yo llevaría un mercobiminas y vendas con alguna persona que se yo ya ves ¿qué pasa que vas por ahí ganeando a la gente? no no, no, no porque entonces a sus manos, no vi un susto que lo puso a hacer puente por un puente pero cuando era joven y se le acabaron las risas estaba desgracioso su hermano que lo colgó de un puente le cogí de los abacos y le dejé colgado el puente pero de un puente no de un arroyo de un puente ahora 8 metros al agua en Asturias si había agua bueno pues no corría a riesgo de muerte no le va a dejar caer pero la posibilidad existía en las marcas recaciones le hizo un erguince porque se puso muy pesado la vida te la está volviendo con los erguince en Fortnite si, si, si no, 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 no no, 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 tío si tuvieran las estadísticas de 15 antes había estado top 10 de Europa, ¿no? no, quien tiene el top 10 es la sordomuna una sobrina que tengo yo ese se ha hecho un erguince meando ya, pero dicen Fortnite, tío ¿eh? que dicen Fortnite él hablaba de... no, pues estas reales mis dos primas salir de fiesta con ellas es ambulancia por lo que por lo que me he contado ellas gente, gente, gente gente o vos gente, gente, gente sí, sí, sí lo sentad no estás y el otro solo eran dos me están disparando con la tarjeta yo me ocupo del otro sí, curraros solos, ¿eh? yo ya pongo la tarjeta ¿qué tarjeta? pero si no la tienes, cabrón no, que no, la acabo de poner sí, la acabo de poner yo viene un medallón, viene un medallón viene un medallón si no la llevabas ah, hostia, por eso que yo pensé pues yo iba convencido, ¿eh? ya, ya, ya ya te he visto que vienen que vienen uy, uy, uy ya está pongo ya sí, sí que vienen estás conmigo ven en aquí tengo paso ¿sí? están en el Ironman ¿te puedes ir? oh, 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 oh mierda vete uff, no, no, no me ando, me ando, me ando bueno, pero mucho vete, vete, vete hostia, ya me me están dando ven, ven para acá, Bongo ven aquí, Bongo, ven no, 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 no que se vaya, que se vaya déjalo yo lo entiendo vienen, ¿eh? aquí hay un coche, ven tira para adelante, Bongo comandante bueno, solo a verle hoy no habrá coche te digo lo que hay por esto no hay coche hoy no hay coche pues vale, vale camuflaje pero vas a entrar al lavado ese que están aquí los del medallón, ¿eh? no creo que venga, no, hombre no, que va hostia con los del están yendo sí, sí, sí van para allá, ¿eh? hombre, claro que van este Antonio está haciendo aquí la ratilla, cabrón claro yo les espero que entran y venís vosotros por la espalda ah, la idea es buena pero sí pero hay que tener un poco ¿ya funciona o no? ¿hay algo bueno ahí, comandante? nada, ni mierda en las tripas vale bueno, por lo menos he cogido están aquí no, esperad están aquí están aterrizando ahora ¿los distraigo? uy, qué cabrón se me ha salido aún no le he desacogido una hostia que se caga hombre ¿estás distrayendo tú? no sí yo sí muerto uno, muerto uno no les veo marca, por favor están aquí se lo llevan, se lo llevan se lo llevan muerto, muerto, muerto no me he matado hay que ir, hay que ir sí, sí, hay que ir hay que ir ¿están aquí conmigo? voy ¿aquí? vale es que no tengo movilidad tío tenemos que explorar un poco por favor no que te revienta ¿dónde? han seguido para adelante vuelo recono vale, están pegando ¿los dejamos? ¿qué lleva ya? acá hostia toma que os coge un coche bueno muy bien hostia la isla de Dune sí vamos va a ir todo el mundo sí, va es muy peligrosa si lo malo si lo malo es luego matarle al Dune nada, nada dejarlo dejarlo vamos a ver si vamos, vamos a ver si cogerlo lo coge alguien es que es lo que dice vamos ya verás tú que no sé que ha atascado joder contra las Dune que prendas ¿a más o qué? a ver espera esperate que 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 no sé dónde le ha dado el carnet a este chico joder pues pues ahí me olvida ya de camino otra piedra no, no hasta que lo cojan hasta que cogen lo de Dune es hasta que lo cogen venga pues yo voy de camino para que a él le ha gustado porque hay mucha liada lo de Dune están cogiéndolo por eso estoy yendo bueno se me murió el está todo el mundo yendo para allá sí yo no iría mierda primero ya hay un moti está esta muerta bueno aquí 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 está con el primo que ha jugado valor está subiendo todo mierda 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 coño salta ¿vais a subir? no yo estoy a asomarme que vas a afogarte a asomarme ah buah tío es la que hay aquí liada ¿subimos o no? yo me iría ¿subimos? anda va esta hasta me prema ¿sabes? yo estoy escondido ahí esperando a que se maten vente 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 aseto lo has pillado mierda 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 lo ha juntado el superhumano hostia que hijo de puta muerto revivene porfa espera espera tío tengo burlán ¿as tú me estás tomando? si por favor que me muero que no te mueres que me muero no sé cómo se hace así sí lo he tomado así coger lo que yo dejo aquí que no me puedo llevar nada conmigo no no déjame déjame que no lo he hecho nunca pues pues ya no vamos cógelo antes no hay vamos ahí tenéis a ver que cojo la mochila dónde está dónde está la mochila no tienes mochila qué guapo no tengo las piernas de este vale voy con vosotros no si tienes 500 de vida si no te mata a nadie ya lo que van a ir es todo por ti hay que ir a desprenderte por favor coger oscuras si tenéis aquí botín y todo toma ven aquí ven aquí dónde estás dame 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 ahí lo tienes dónde estás aquí por favor venga darte anda usad esto cuál es esto el trampolín ahora tú puedes volar bongo si me caigo me hago daño creo que puedes volar intenta volar aquí antes de tirarte me voy yo tome parece que voy a caer aquí cerca no puedo volar pero no puedo levantar el paraguas el paraguas no puedes volar el cojero es el coche no no tira tira vamos andando mejor diles que es invencible ahora te puedes curar eh también pues como nos curamos los demás con con zumitos y esas cosas con zumitos y esas cosas que hay por ahí no puedo untear Antonio no pero cuando te haga falta te puedes por lo menos con los cactus si te puedes untar vamos juntos vamos juntos vale ah si tienes dos tienes dos medallones eh bongo vamos a ir el de los dos ah es comandante ah no vayas muy deprisa bongo porque si no no te podemos defender no al contrario si es que al delito no son trusión ¿sabes? hay gente aquí delante aquí tenéis coche y aquí un tío me disparan voy a recargarlo todo meterlo aquí dentro vale los veo ¿dónde? están aquí vale están aquí eh estaban en el seto escondido aquí hay aquí hay siempre aquí hay aquí hay hay uno debajo de mí muerto aquí hay aquí hay otro no está ah si era un plátano si de los que le gustan ah pero era era un bot están escondidos todos hijos de puta ahí va la escopeta pues hay tiros ahí detrás donde está bongo hay tiros no cogeos el coche por si tenéis que correr pero vamos a rotar ya para allá ¿no? si vamos hacia allí he matado a otro me ha dado una aquí se habrá muerto por ahí os he dejado cuatro patas no hay pena ah mira lo está aquí 90 75 muerto eh que tiene guantes ayuda me revienta me revienta me cago del 10 si tengo algo con mi vida bueno estoy bien con él ¿dónde está? aquí delante voy no 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 me te va a la zona y siempre detrás de mí que yo proteja ya le veo míralo está aquí ahora saco 14 ¿dónde está yo? estoy en por debajo 70 blanco hay más hay más ¿dónde? aquí ¿dónde voy yo? 90 muerto no hasta matar a Antonio cogeos el corona ¿dónde está? ¿qué? ¿la has cogido tú? no no yo tengo ya aquí hay otra aquí hay otra coge tu mochila cada uno y mochila eh está ahí marcado no dejadme tocarle vale pues te va ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡ah! ¡guapo! ¡guapo! ¡guapo, tío! ¡guisteria conmigo! ¡ay! ¡guau! no creo que pues yo es la segunda que consigo conseguí una con con reoseras yo la he ganado ya si una vez con reoseras pues es un 100% de posibilidades si cae cae un poco ¿a vosotros ha salido victoria con doom? sí, sí, sí claro y llevo ya trece victorias reales ¿eh? no quiero decir que nada estas cosas solo me pasan con vosotras tío nunca me había salido el doom es que sale sale muy poco es el 5% de posibilidad sí sale muy poco bueno acepto pues me voy a despedir por todo lo que venga ya